En primer lugar, quiero presentarles a una persona encantadora. Yo hace poco tiempo que la conozco, pero bueno, de esas personas que dicen, bueno, esto es un encanto. Ella es doctora en quiropráctica, empresaria y conferenciante, habitual en muchísimos países. Ella tuvo un hijo que tenía una enfermedad y empezó a visualizar a su hijo que estaba sanando, a su hijo sano. Hasta que lo consiguió, aplicando el famoso, bueno, el secreto, no sé, que supongo que mucha gente de aquí ya lo conoce y tal. A partir de ahí esto le motivó a compartir su experiencia con los demás y ofreciendo cursos. Y escribió un libro precioso, Creando Matís, del que bueno, también creo que se puede adquirir después. Y bueno, pues nos va a deleitar con su charla, su charla es Crear la realidad con su mente. Con todos ustedes, la doctora Michelle Nielser. Antes de nada, quiero agradecer a todos a su presencia aquí, porque yo sé que todos han hecho algún esfuerzo para estar aquí. Y por eso, nuestro compromiso es darles información interesante y útil que puede mejorar la vida de alguna manera. Y ya saben que soy la doctora Michelle Nielsen. Y el tema que me toca hoy es si podemos crear la realidad con la mente. Pues, cuando digo realidad, pues, ¿qué refiero? Pues, hoy, cuando estoy hablando de la realidad, estoy, bueno, más que nada hablando de sus sueños, lo que quieren conseguir en la vida. Y voy a hablar de cómo y si podemos usar la mente para convertir los sueños en realidad de una forma constante. Y cómo puede influir la mente. Pues, bajo de este tema, hay dos paradigmas en nuestro mundo. El paradigma más dominante está basado en la ciencia antigua. En este paradigma, pues, este paradigma dice que no podemos controlar nuestra realidad. Que la vida es lo que nos ocurre. Es una serie de eventos que nos ocurren en la vida. Hay una frase que representa esta manera de pensar. Es que lo creerás cuando lo veas con tus propios ojos. Es decir, en este paradigma es muy pragmático. Que hay que verlo para creerlo. Para, sí, para creerlo. Hay un paradigma nuevo que está basado en la nueva ciencia. Es decir, la ciencia cuántica. Este paradigma, en este paradigma, pues, se dice que sí podemos controlar y afectar nuestra realidad. Porque en la física cuántica, los científicos dicen que todo es energía. Y la energía es vibraciones. Y también se dice que nuestros pensamientos también consisten en vibraciones. Y los pensamientos son cosas. Son cosas reales. Es decir, cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos las vibraciones. Y podemos entrar o tener una resonancia con el campo cuántico de donde se crea la realidad. Pues, la frase que apoya este paradigma dice que lo verás con tus propios ojos cuando lo crees. Es decir, que simplemente creando algo, cuando lo crees en algo, pues, empiezas a afectar el campo cuántico para atraerlo y creerlo. Pero, el nuevo paradigma no está muy aceptado en nuestra sociedad. Porque, también, estos dos paradigmas se reflejan en nuestra sociedad. Porque, hoy en día, en el mundo, hay dos paradigmas, dos maneras de vivir. Pues, lo que es más dominante es el mundo o la sociedad occidental. Pues, los valores del mundo occidental son la ciencia, pues, le importa mucho la ciencia, la industria, economía, materialismo, conocimientos y negocio. En el mundo occidental, pues, lo que es más valorado es la espiritualidad, la naturaleza, vitalismo, la creatividad y el arte. Pues, lo que sería ideal es tener un equilibrio entre las dos sociedades o las dos maneras de pensar. Pero, la realidad es que es más así. Que estamos dominando por la sociedad occidental. Esta es una fractura que existe en nuestro mundo. Y, de hecho, esta fractura, esta misma fractura de los dos paradigmas, es la misma fractura que existe en cada uno, que existe en nosotros. Porque, de hecho, estamos formados también por dos partes. Y, si miramos, a ver, si miramos el cerebro. El cerebro está dividido en dos partes. Seguro que ya todos han oído que tenemos una parte más analítica y una parte más creativa. Pues, el cerebro, derecho, es la parte que es más creativa. Es donde tenemos nuestro espíritu y donde tenemos nuestra creatividad. Es de donde viene el arte también. Y, en el derecho al cerebro, todo es posible. Está muy ilimitado. Es decir, para el derecho al cerebro, todo es posible. El derecho izquierdo, la parte izquierda del cerebro, es la parte más analítica, más científica. Es decir, que es la parte más occidental. Y, pero, como en nuestra sociedad, pues, no valoramos las cosas creativas y el arte, tanto como la ciencia, pues, tenemos también una división en nuestros mismos. Pues, desde el primer momento, en el colegio, hacemos casi la mayoría de los estudios, todo para desarrollar la parte izquierda. Es una pena, porque el cerebro es la máquina más potente y más poderosa que hay en el mundo. Y si sabes usar el cerebro correctamente, y si sabes usar el cerebro el cien por cien, somos capaces de hacer muchas cosas y somos capaces de hacer milagros. Esas personas que han desarrollado los dos lados del cerebro, pues, se llaman genios. Son gente que tienen una creatividad, tienen las ideas muy desarrolladas, y tienen ideas originales, pero también tienen la parte práctica, desarrollado, y saben poner las ideas en marcha. Porque no vale la pena tener las mejores ideas del mundo, si no sabes ponerlas en marcha. Y tampoco no vale la pena ser una persona muy inteligente, con mucho conocimiento, muy analítico, si no eres capaz de tener ideas nuevas. Pero en vez en cuando vemos gente que sí han podido conseguir, o que sí podían conseguir. Y estas personas son gente, por ejemplo, les doy algunos ejemplos, son gente muy diversa. Por ejemplo, alguien como Bill Gates, que él es un genio creativo, y es capaz de tener una visión enorme, y también es capaz de ponerlo en marcha. Lo va a conseguir su visión, porque su visión era tener un PC en cada casa del mundo. Y tenemos ejemplos más humanísticos, por ejemplo, la Madre Teresa, una persona muy humilde y muy simple, pero también tenía una visión muy grande. Gandhi, Michelangelo, Beethoven, Leonardo da Vinci, y incluso yo diría que Madonna. No sé si todos van a usar Madonna como un modelo de referencia, pero fíjense un momento, porque ahora les pregunto, ¿ella es creativa? ¿Sí? Y ella es flexible, que va cambiando su imagen y todo, ¿sí? Y ella sabe bien hacer el negocio, muchísimo, ¿no? Entonces, ella también es un ejemplo de alguien que tiene dos partes del cerebro desarrollado a 100%. Pues lo que tienen en común estas personas es que tienen una visión muy grande, que la visión es más grande que ellos mismos. Es decir, que sus visiones duran muchos más años que ellos mismos. Porque los estudiantes de arte, hoy en día estudian Michelangelo y Leonardo da Vinci, sí o sí. Pero, ¿están vivos estas personas? No. Y los estudiantes de música estudian y saben quién es Mozart y Beethoven? Sí o sí. Entonces, eso es lo que tienen estas personas. Son capaces de tener visiones muy grandes y ponerlas en marcha. Y sus visiones duran mucho más que ellos mismos. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen y cómo podemos hacerlo nosotros? Porque cuando tenemos las dos partes del cerebro desarrollado y cuando tenemos este puente, podemos pensar como genios. Entonces, ¿a quién aquí le interesa pensar como un genio? Todos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hacen? Pues, hay muchas maneras. Lo que sería ideal es tener la sociedad que piensa así, así desde el colegio, empezar a ayudar a nuestros niños de esta manera. Pero la realidad no es así hoy en día. Pero hay otras cosas que podemos hacer, que de hecho no requieren mucho tiempo. y son bastante fáciles y son técnicas que podemos usar también para desarrollar nuestro cerebro. Y yo diría que lo más fácil o las técnicas más fáciles son las técnicas de meditación y visualización. Pues, la meditación es una técnica que viene de lejos. Es decir, que hace miles de años, los maestros espirituales hablan de técnicas de meditación. El problema es que hoy en día la meditación tiene una carga, como una carga como es muy esotérico. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero, de hecho, la meditación simplemente es una manera para acceder al cerebro derecho. Porque cuando estamos en un estado de relajación muy profundo, cuando estamos meditando, cuando estamos entrenando el cerebro a enfocar en una cosa a la vez, podemos callar al lado izquierdo. Y desde entonces empieza la magia, digo yo. Porque ¿quién quiere descansar por lo menos unos momentos de esta voz en la cabeza? ¿Verdad? Porque los científicos dicen que tenemos unos 60.000 pensamientos al día, pero el problema es que la mayoría de los pensamientos que tenemos cada día son los mismos pensamientos de ayer. Y la verdad es que la mayoría son bastante aburridos y no son nada creativos y solo están relacionados con la vida diaria. Pero, la idea de la meditación y visualización es callar el lado izquierdo, callar esta voz, para que podamos entrar en la parte creativa. Y cuando estamos en este lado, cuando estamos en este estado, también podemos visualizar lo que queremos en la vida. y cuando visualizamos, podemos hacer un ensayo mental de la nueva realidad que queremos crear. Porque cuando estamos en un estado de relajación muy profundo, el lóbulo frontal no puede distinguir entre la fantasía y la realidad. Y ahora, bueno, ya les he dicho, no sé si hace falta, pero ya vemos que hay dos lados del cerebro. Entonces, pues les voy a explicar lo que pasa cuando estamos meditando o cuando estamos visualizando. porque el cerebro funciona en cuatro fases. Bueno, más, pero cuatro fases más comunes. Tenemos una fase, un estado que se llama beta, y luego tenemos alfa y zeta, y tenemos un estado que se llama delta. Cuando estamos en la fase que se llama beta, las ondas cerebrales son más cortas y más rápidas. Pues estamos la mayoría del día en esta fase. Esta fase es muy útil para hacer cosas, cuando tenemos que hacer cosas. y luego, cuando vamos a la cama y dormimos, entramos en una fase que se llama delta. En la fase de delta, las ondas son mucho más largos y mucho más lentas. Beta es útil, pero es algo que gasta mucho energía. Pues estamos en una fase de beta, estamos haciendo cosas, lo que tengo que hacer, etc., estamos trabajando y gastamos nuestra energía. Y luego, cuando estamos en delta, está bien, está útil para recuperar y regenerar al cuerpo, pero estamos inconscientes. Es decir, no es nada creativo. La pena es que hay dos fases en el intermedio que son muy potentes y muy interesantes. Se llama alfa y zeta. Cuando estamos en un estado de alfa, estamos mucho más relajados y las ondas cerebrales son más lentas. Y justo antes de dormir, entramos en una fase de zeta y las ondas aún son más largos, pero podemos estar algo consciente. Estas dos fases, alfa y zeta, son las fases que usamos cuando hacemos meditación o cuando estamos visualizando. Y cuando estamos en zeta, es muy poderoso porque es como tenemos la clave de entrada, el subconsciente. Y así podemos transcender las creencias negativas y las emociones, las cosas que pueden bloquear lo que queremos en la vida. Y también, cuando usamos la imaginación, como ya les he dicho, y podemos visualizar lo que queremos, no solo estamos entrenando el cerebro y el cuerpo para la vida nueva, sino, diría yo, cambiamos la resonancia, cambiamos las vibraciones. Y tenemos más resonancia con el campo cuántico y allí es donde podemos afectar y crear la realidad. para visualizar no es nada complicado. Simplemente es encontrar unos 10 o 15 minutos al día y ponerse en un estado de relajación muy profundo y empieza a hacer una película en la mente de lo que quiere conseguir. Y es muy poderoso y podemos usar para muchas cosas. He tenido clientes y he tenido muchas experiencias con las personas que han usado visualización para mejorar la salud, para mejorar sus finanzas, mejorar los negocios, para atraer una pareja nueva, atraer gente. Y yo diría que juntos, una vez que aprendemos todos a usar todo el cerebro, podemos usar las técnicas de visualización para sanar el planeta y para tener ideas nuevas y creativas para desarrollar otras energías renovables, salucionar al hombre mundial y promover la paz. Yo diría que no hay límites. siempre me fascinaba con el poder de la mente y con esta pregunta, si podemos crear nuestra realidad. Por eso, en los últimos 10 años he viajado a más de 6 países para estudiar con varios maestros y he leído más de 200 libros del tema. pero con todo este conocimiento no es lo que me convenció y lo que me convenció que este funciona es que es muy poderoso que era la experiencia que tuve con mi hijo. Bueno, ya hemos pasado esto. Vale, atrás, vale. Bueno, tengo un hijo que se llama Matisse. pero Matisse nació en condiciones muy dramáticas. Nació tres meses de lo previsto y por eso era muy pequeño. Peso unos 800 gramos y no sé si puede imaginar como los 800 gramos pero les digo que es muy pequeño. un bloque de mantequilla pesa más o menos 500 gramos y era un niño muy frágil y había muchos problemas. Él tuve que vivir en una incubadora durante tres meses y cuando salimos del hospital los médicos nos dijeron que lo más probable es que íbamos a tener un niño con problemas más graves que más que nada más probable que íbamos a tener un niño descapacitado porque estos niños que nacen tan pequeño y tan prematuro suelen tener problemas como la parálisis cerebral y nos dijo que podía ser cerdo mudo o ciego. La verdad es que los primeros años eran muy difíciles con Matisse pero empezamos de preocuparnos de verdad unos meses después su cuarto cumpleaños porque Matisse no hablaba y afortunadamente él estaba en un colegio público un colegio normal pero entró en el colegio con la etiqueta no sé si pueden ver los informes hay muchos informes allí y tenía una etiqueta de un niño descapacitado y esta escuela era muy abierta y siempre tenían dos plazas para niños especiales y también tuvo una profesora de de soporte pero nos dijo que era una prueba que cada año tenía que hacer bueno pruebas para ver si pudiera si pudiera seguir en la escuela normal pues unos meses después su cuatro cumpleaños como ya les he dicho empezamos a preocuparnos porque Matisse tenía unas cinco palabras en su vocabularía y además tartamudeaba para decir una palabra tan simple como la leche tartamudeaba unas 25 veces pues le llevé varios sitios y todos nos dicen nos nos dijeron que si estaba muy retrasado que el lenguaje no estaba avanzado y en noviembre me llamó su profesora para decir lo mismo que Matisse no estaba avanzando me dijo que no hablaba que no participaba en las actividades que pasaba ratos solo en 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 su mesa con la mirada perdida y cuando me dijo esto estaba destruido porque yo pensaba que había llegado el momento cuando nos iba a decir que tendremos que buscar otras alternativas para Matisse pero unos días después después una meditación que hago diario se me ocurrió la idea de usar visualización para la situación con Matisse y aunque he usado para muchas cosas en mi vida mi negocio mi marido etc. etc. nunca se me ocurrió y empecé el mismo día cada día durante unos 20 minutos en un estado de relajación muy profundo empecé a visualizar una nueva realidad para Matisse y para mi familia porque yo pensaba que esta realidad no la quiero quiero cambiarlo y visualicé todo visualicé Matisse jugando hablando visualicé todas las reuniones con las profesoras diciendo que todo está bien con Matisse y la verdad es que empezamos a notar mejorías enseguida a cabo de dos meses paró de tarta mudiar y cuando hemos llegado al final del curso en mayo la profesora estaba muy sorprendida en los cambios de Matisse ella ella no lo entendía y gracias a Dios Matisse es un niño vital sano y que está en la misma clase para su edad que se han quitado la etiqueta de un niño especial no tiene profesora de soporte habla tres idiomas y habla castellano y catalán mucho mejor que yo pero antes de pasar como todavía la escuela estaba tan sorprendida nos hizo hacer algunas pruebas entonces hicimos una semana de pruebas con un psicólogo especialista en los niños y los resultados fueron excelentes ella dijo que el Matisse es un niño inteligente y que está muy bien entonces yo sé que todo el mundo puede decir bueno quizás esto iba a pasar igualmente pero como he visto tantas cosas y tantos milagros en mi vida y también de los demás estoy convencido que si podemos cambiar y podemos crear nuestra realidad y yo diría que no hay límites porque yo creo que todos somos maestros manifestadores es decir que todos somos capaces de crear cualquier realidad que queremos solo es una cuestión de despertar este maestro interior este genio interior lo tenemos que hacer construyendo la puente entre nuestro cerebro la parte izquierda y la parte derecha y también dentro de nosotros mismos la parte científica y la parte espiritual la parte práctica y la parte creativa una vez que creamos este puente somos capaces de crear cualquier atrás cualquier cosa que queremos en la vida y yo diría también si podemos sanar esta fractura como individuos podemos empezar como grupo de sanar la fractura que existe en nuestra sociedad para que podamos manifestar un nuevo mundo que hoy en día hace falta pues si a alguien le interesa luego vamos a tener un stand pues tengo algunas copias de algún ejercicio que es muy sencillo de empezar visualización pero hay un montón de recursos en el internet incluso en mi página del web pero lo menos lo pueden empezar porque no tiene nada que pedir solo la posibilidad de mejorar sus vidas pues muchas gracias y espero que disfrute la conferencia aplausos